Esta mañana en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura se realizó la reunión de la Comisión de Transición de Gobierno, encabezada por el presidente Juan Alfonso Fuentes Soria, durante la cual fueron presentados los temas que deben ser priorizados por las nuevas autoridades. Participaron representantes de las instituciones del Estado y los titulares de los ministerios que conforman el gabinete. Como parte del programa, se presentó el informe elaborado por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN. Según el concepto que platicamos con el señor vicepresidente y el equipo de transición del grupo electo, es que la transición continúe, que no se termine el 14 de enero a las 14, sino que esa transición continúe por lo menos los 100 días que ustedes le ponen de prueba al gobierno. Ecaterina Parrilla, titular de la CEGEPLAN, afirmó que el gobierno elaboró un documento basado en los 87 informes presentados por las instituciones, en las cuales se presentan 148 prioridades y que incluyen estrategias, programas y planes específicos. Para DCATV, informó Carlos Alonso.